La infraestructura en sí está prácticamente finalizada. El pasado 29 de enero de este año se realizó una inspección por técnicos municipales a fin de verificar las últimas situaciones realizadas por la Dirección General de Juventud para corregir pequeñas deficiencias técnicas que impiden a día de hoy la recepción por parte del Ayuntamiento de la misma. Tras dicha inspección técnica, dichas deficiencias se solucionaron prácticamente en su totalidad, salvo pequeños aspectos, por lo que el Ayuntamiento ahora mismo está en plena coordinación con el Instituto Andaluz de la Juventud para solventar esas deficiencias y esperamos en pocas semanas recepcionar la infraestructura. Por lo que, una vez recepcionemos la obra por parte del Instituto de la Juventud, procederemos a la dotación de la Casa de la Juventud, ya que, como bien saben, los presupuestos de 2020 contemplan la partida concreta, por lo que esperamos que, en cuanto antes, los jóvenes de nuestra ciudad disfruten de unas instalaciones modernas para su uso y disfruten. Desde el equipo de Gobierno nos hemos marcado como prioridad bloquear y poner en marcha proyectos que han estado paralizados durante muchos años y la Casa de la Juventud es una clara prueba de ello.